Y el Departamento de Policía de Arauca dio inicios a las ollas comunitarias en esta región del país. Hoy se realizó en el municipio capital, en el barrio 12 de Octubre, esto con el fin de buscar el acercamiento entre comunidad y policía. Con todas las medidas de bioseguridad, la Policía Nacional en Arauca inició con las ollas comunitarias con el fin de acercar más a la comunidad con esta institución policial. La primera olla comunitaria que se realizó fue en el barrio 12 de Octubre de la capital araucana. Bueno, con el fin de consolidar y fortalecer esta alianza que debe existir entre las autoridades político-administrativas, comunidad y de policía, pero además también las otras empresas públicas, las cuales influyen mucho en lo que corresponde la seguridad y la convivencia ciudadana. El nuevo comandante de la estación de policía arauca mayor, Víctor Convita, dijo que también se realiza una feria institucional con las diferentes entidades. Y efectivamente en este momento nos acompaña en el ART, nos acompaña, insisto, las otras empresas de servicios públicos del municipio para llegar a la comunidad y escuchar sus inconformidades, poder fortalecer, insisto, la comunicación y resarcer esos daños que hay para que se vea una convivencia más pacífica. Según el alto oficial, la estación de policía arauca realizará una vez al mes la olla comunitaria en los diferentes barrios. Bueno, la idea es ejecutarla mínimo una vez al mes con este impacto. También deben comprender que es una coordinación y unos recursos logísticos que demandan bastante tiempo. No se pueden hacer en corto tiempo, pero a la comunidad hay que darle respuestas, ojalá fuera a diario. También reconoció que en algunos sectores del municipio de Arauco existen muchas personas buenas y que les gustan estas actividades que realiza la policía. Realmente estos sectores tienen mucha gente buena, mucha gente que se compromete a vivir cada vez mejor por su familia y por el barrio donde vive. Entonces la acogida de la ciudadanía realmente es muy satisfactoria y es una fortaleza poder trabajar acá. En el barrio 12 de Octubre también se realizó recreación para todos los niños que llegaban al escenario deportivo donde se realizó la olla comunitaria.